¡Muy buenas! Pues hoy, aparte de ver cómo está el mercado, bien, a mí me gusta, me gusta cómo está. Podría estar un poquito mejor, ¿no? O un poquito peor. Pero sí tenemos que ver un poco, porque veo ya, sobre todo en la comunidad, ¿no? Mucho entusiasmo con el tema de los juegos NFT. Y hay que hacer primero un recordatorio en el mercado en el que estamos y de los peligros que tiene este mercado. Sobre todo el mercado de los juegos tiene un peligro muy, muy grande. Bueno, tiene varias alertas y sobre todo el desequilibrio en un momento dado de la balanza, ¿no? El desequilibrio de nuestra cartera. Cuidado con esas cosas, pero ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo está el mercado, cómo está Bitcoin, cómo está el resto. AXS ha estado muy, muy bien. Así que comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder un montón de cosas geniales, guays, chachis. Bueno, Bitcoin. ¿Qué está haciendo hoy Bitcoin con cómo nos las está gastando? Bueno, pues de momento, lo que ha hecho lo normal. Zona de resistencia. Me resisto. Paso. Me tengo que apoyar. Punto. Esa es la única realidad, ¿vale? De lo que ha hecho. ¿Eso es bueno? Sí, es muy bueno. ¿Eso es algo definitivo? No. Hasta que no veamos que realmente se consolide en esta zona por encima de la media de 200 a ser posible. O, o, inclusive, por encima de este cierre anterior, ¿vale? De este máximo. Podemos ir a apoyarnos en él, sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún problema. No pasaría absolutamente nada. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Importante, hombre, sería interesante mantenernos ahí en ese punto. ¿Para qué? Pues para que, ya que tuvimos un cruce de la muerte, podamos tener un Golden Cross. La línea de 50 está todavía por aquí. Le queda bastantes días, ¿no? Para ir subiendo y cruzarse con la de 200 para volar y volar y volar. Pero eso ya sería, yo creo que, para final de mes o algo así. O sea, todavía le queda bastante por subir. Le queda bastantes. Y para el mes que viene, yo qué sé, ya veremos. Bueno, dependerá el mercado. Lo que le salga de las narices a Bitcoin. Eso, exactamente, es lo que va a pasar. Bueno, esta última vela de 4 horas que está haciendo queda 1 hora y 42. Es decir, estamos a poco más de la vela de 4 horas. Está bien, ha venido apoyado en la EMA de 20. Y poing, y está rebotandillo. O sea, que es un buen síntoma. Pero no es definitivo porque como no hemos cerrado, pues hasta que no cierre, absolutamente va a pasar nada. Vamos a ver el día qué tal. En lo que es nuestras líneas, ya sabéis que yo tengo mis canales. De momento, pues este, que teníamos aquí de un apoyo a un apoyo, pues lo hemos perdido. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Tenemos todavía... Ahí... Este, esto por aquí. Todavía se puede apoyar ahí y tirar para arriba. Pero bueno, esto sería una guarrería de última hora. En principio, ¿en qué estoy pensando yo? Más bien en este otro. Es el que a mí me parece de momento que podemos... Vamos a hacer doble clic. Estoy aquí haciendo filigranas en vez de... Voy a hacer las cosas bien. ¿Vale? Vamos a ver si esta línea, de momento, más o menos ahí... ¿Está bien? O sea... Ah... A ver, no está. No, no está bien. Así... Está mejor. Es la que ahora pega, toque, y va para abajo, o toque y la paso, o que narices hace. Porque como tenemos aquí esta horizontal, ¿vale? Veis, está este punto de aquí, con este punto de aquí, pues nos hace una línea horizontal que nos puede servir de soporte. Ya lo veremos, ¿vale? De momento, pues... A mí me gustaría que corregiese un poquito más allá de este máximo anterior. Pero bueno, si no es así, tampoco pasa nada. La parte que tenemos de espera, pues la guardamos y ya en septiembre haremos algo. De momento, que no pasa nada, ¿vale? Que hay que descansar, que hay que salirse del mercado. Que es que no... Estar todo el día adentro no es sano para nuestra sesera. Porque luego pasaban cosas, yo que sé... Bueno, vamos a ver Ethereum primero, que está muy bien. O sea, Ethereum para mí está, yo digo, creo que ha sostenido el mercado en este pase. Esta zona anterior, que también la que tuvimos en Bitcoin, ha sido muy importante. Muy, muy importante para poder pasar toda esta zona. A ver si llega a nuestro TP2. Sería bastante interesante. Este TP1 yo creo que está bien medido, ¿no? Vamos a quitar cosas que ya no valen para nada. Que tenemos por aquí. Inclusive esta línea también la vamos a quitar de aquí. Vamos a hacer una medición. A ver si la extensión está bien. De aquí a aquí. ¿Vale? Bien, perfecto. Uno y dos. Vale. ¿Por qué mido siempre? Siempre mido el último, ¿vale? La última descarga, que es la que nos da el siguiente movimiento. En teoría. En teoría. ¿Vale? Entonces, bueno. Tuvimos un doble suelo. De ese doble suelo tiramos FIBO. Punto número uno, que además coincidía justo con toda esta zona de resistencia. Pasado. Con sobresaliente. Punto número dos. Pues lo tenemos en esa zona. Eso es de este movimiento. Ahora bien, también podríamos decir, vale, pues vamos a ver, de este mínimo que hizo aquí, junto con este máximo, en realidad, bueno, si venga. Es que este es otro movimiento, de este. ¿Vale? ¿Nos coincide alguno? Sí, el TP2. ¿Veis? Como este TP1, de este movimiento principal, ¿vale? El principal movimiento descendente. No lo tomo desde aquí, porque esto ya hizo un movimiento distinto. Este fue otro. Entonces, sí nos coincide perfectamente. Este TP1. Con el TP2 de este otro movimiento. Con lo cual, es una confluencia. Es una confluencia importante. Nos servirá como resistencia y como lugar en el cual deberíamos de consolidar. ¿Vale? Para mí, si consolidáramos entre el TP2 y el TP1, sería lo ideal. Es decir, hacer un poquito... Creo que caiga, luego suba y luego ya se lo coma. Pero tiene que parar un poco. Tiene que parar porque... Otras, es que está... Está todo esto, está desatado. Está desatado. A ver, vemos que en el gráfico semanal tenemos aquí chicha para dar, tomar y regalar. Es decir, la última vez que estuvimos en este punto, ¿vale? Fue aquí, fue estando en 376 dólares el Ethereum. O sea que con Bitcoin pasa tres cuartas de lo mismo. Es decir, vamos a quitar todo el ruido de los dibujos. ¿Vale? El de indicadores no, porque si no, no lo vemos. ¿Vale? Nos ponemos en semanal y decimos, hostis, la última vez que estuvimos donde estamos ahora, ¿dónde estaba el precio? Estaba exactamente aquí. ¿Vale? Aquí. 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 En 10.700. Se hace algo parecido. Ya no, se hace la mitad de lo que ha hecho. Pues imaginar dónde nos podemos ir, ¿vale? La mitad. Bien. Me han preguntado, joder, ¿qué pasa con SLP? Si resulta que AXS ha subido tanto y SLP, pues no. Porque son dos cosas distintas. Y sobre esto nos hablaba el otro día un seguidor en el canal. Estoy a ver si encuentro el comentario porque es súper interesante. ¿Vale? A ver, lo tengo por aquí. Digo yo que lo debo tener por aquí, ¿eh? No, lo tengo sí, pero claro, es que no lo encuentro. A ver, pone. Aquí lo tengo. Es de Nicolás Oroz. Dice, respecto a SLP me gustaría comentar que su bajo precio no es por un FOMO principal. O no tal como puede ser pensado. Si analizamos SLP respecto AXS estamos en mínimos históricos. Y eso que son del mismo juego. ¿Por qué? Esto se debe a que SLP se mintea jugando AXS Infinity. Es decir, que tienen stake. ¿Vale? Por lo que haya un aumento del circulante. Y la quema de tokens se da cuando los jugadores aumentan los personajes. Tienen siete niveles para hacerlo. El tema es que, por las condiciones del mercado, no es conveniente subir más de tres a siete niveles. Ya que con lo que te cuesta uno, puede venderlo con ganancias en el mercado del juego. Esto genera que la quema de tokens, que se daría al subir cuatro, cinco, seis o siete, prácticamente no se haga. A la vez que cada vez hay más jugadores y aumenta el circulante de SLP. Es decir, la oferta y demanda en estado puro. Por esto, más que análisis técnico, habría que esperar actualizaciones donde corrijan esto. Ya que más oferta y menos incentivos van a hacer que su precio siga bajando. ¿Vale? Es un problema de los niveles dentro del juego que compense o no compense. Creo que ha habido algún tipo de actualización. Si es así, me lo comentáis por aquí, porque creo que algo ha habido al respecto. Y, bueno, pues, creo que estas cosas son súper, súper interesantes para tenerlas en cuenta. ¿Vale? Bien. En cuanto a XS, pues, brutal. El tema de hoy ha sido muy, muy bueno. Un 30 y pico por ciento lleva. Hay gente que está muy contenta, y yo también. Poquito, la verdad, porque yo estoy haciendo operaciones muy pequeñitas, muy pequeñitas. Estoy vacaciones, y vacaciones son, deben ser vacaciones, ¿no? Hay que estar pendiente de todo esto. Entonces, si no hago más vacaciones, es porque yo me he comprometido en el canal a hacer un vídeo y lo hago. Punto. Ya está. Luego tengo una comunidad que, bueno, pues, también hay que decirles algo de vez en cuando. Que preguntan cosas y hay que contestar. Así que, bueno, del resto, pues, podemos decir que ADA está muy bien. También ha hecho el movimiento genial. Uno, dos. Y recordad, si veis los vídeos de estos días, uno, dos y para arriba, ¿sí? Alice hizo su uno, dos y para arriba. Luego se ha retraído y fijaros cómo está volviendo otra vez. Yo sé de alguno que puede decir, me cago en todo lo que se menea. Seguro. Pero, efectivamente, los 11, 10 y pico, 11, es donde se fue. Donde decíamos que se iba a ir de primeras, es donde se ha ido. Ahora, ¿qué ha pasado? Que está rebotando, bu, 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 bu. Y lo mismo pasa a los 15. Acuérdate. Pero, ese es el riesgo que se corre. Cuando entras en algo, es un gran riesgo, y más en las criptomonedas. Y hablando de esto, era donde yo quería llegar. Es decir, mucha gente metiendo mucho capital en juegos. Bien. Siempre y cuando ese capital sea un porcentaje pequeño de tu cartera. Es decir, es una cosa más. Es un punto más dentro de todo este conglomerado que hay. Estamos en un mercado de muy alto riesgo. Con lo cual, si a ese alto riesgo le metes el riesgo brutal de un juego, que puede salir bien o puede salir mal, que puede mañana desaparecer los servidores. Mil cosas pueden salir mal o simplemente que el proyecto no salga adelante. Cuidado, ¿vale? Cuidado porque todo tiene lo que sube o baja, todo tiene una duración. Entonces, estar dentro de un mercado que de por sí es volátil, que de por sí ya tiene sus peligros, pues añadirle un peligro más. Cuidado, ¿vale? Con el equilibrio, sobre todo el equilibrio de la cartera. Que no hagáis, ¡guau! Me lo quito aquí, lo meto aquí porque puede ser lo que os mate. Yo digo siempre que el FOMO te vacía el bolsillo y que el FUD te corta el pescuezo, ¿vale? Así que, bueno, tener cuidado con esas cosas. Y por lo demás, poca leche. Porque, bueno, pues el mercado está bien. Hay un poquito de rojo contra el dólar, pero es muy poquito. Hay bastante verde, bastante verde. AXS, pues ya sabemos. Alice, Badger, Fed, Luna. Luna, haciendo de las suyas. 12. Podría haber bajado un poquito más y no ha bajado. O sea, fíjate, amigo, compañero. Se ha ido a 15.4. Tela, después de haberte salido. Pero son riesgos, son riesgos. O sea, me ha pasado lo mismo que en otro caso. Con Luna pasó algo parecido. Y mira, Kusama, bien, muy bien. Ocho y pico por ciento. Ha estado un poquito más alto, pero bueno. Lo importante es que cierre. Igual, aquí, esta zona que tiene que es una resistencia. Cierra arriba y ya está. TLM sigue su camino. Es decir, hizo el famoso estandarte, ¿no? El pendante que ha hecho. Y ahora va a seguir, para mí, creo que va a seguir. El máximo relativo anterior. Romina, ese que estás pendiente de TLM. Ahí lo tienes, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Ahora mismo es una moneda que tiene muy poquita vida, pero que ha dado muchas alegrías. Entonces, creo, creo que fuerza tiene de sobra para pasar el máximo anterior. No sé en qué punto la tienes comprada, pero ahí está. Cardano, muy bien. Ha hecho un buen trabajo diario. Creo que mañana va a seguir subiendo. A no ser que pase algo raro en el mercado. Esa que ha habido ahí unas votaciones en Estados Unidos. Al final parece ser que había llegado todo a un término medio. Ni tanto ni tan calvo. Ni nos vamos a volver locos ni vamos a matar a nadie. Entonces, bueno. Sigue todo como en un campo un poquito caldo de cultivo. Para poder trastear. Trastear. Kake. Kake. Que yo sé que le gusta a mogollón de gente. A mí también me gusta, ¿vale? Personalmente. Pancake. Mola un huevo. Pues tiene. Ya pasó esta línea de tendencia. La siguiente la ha pasado. Va a haber ahora un cruce. Está confirmando con una bola de dragón. Y posiblemente se vaya para arriba. Es la que está esperando. Iota. Muy bien. Un 4 y pico por ciento. Y ya ha pasado el 5. No me interesa. Vamos a Bitcoin. Bueno. IOTX. Esto. Esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Estos disparos que están saliendo. ¿Vale? Ya dijimos que podían salir disparos de criptomonedas. Pero tanto. Qué barbaridad. Bueno. Aquí se sé. Ya sabemos. Ravencoin. Otro pellizco. Ya se ha hecho un pellizcazo. Y hoy ya ha metido otro. Tremendo. O sea. Bueno. Ahí dice el 20%. Y ahora sabemos. Polimaz. Lo de esto de Polimaz. Qué narices le ha pasado. Polimaz. Otro. Ha llegado. Soporte. Pam. Para arriba. Como ha sido como un reloj. O sea. Es que es tremendo. Pero bueno. Bien. Oye. Todos estos disparos que hay aquí contra Bitcoin. Geniales. Está claro que mientras Bitcoin se mantenga ahora en esta zona. ¿Vale? Vamos a verlo aquí en diario mejor. ¿Vale? Si Bitcoin ahora se mantiene aquí un poquito lateral. Tontito. Bajo. Sube un poquito. Bajo un poquito. Sube un poquito. Van a estar pegando latigazos las altcoins. Pero de morirte. La cuestión es estar en la correcta. En el momento correcto. En el momento idóneo. Y ese es el truco de la Mendruco. Y hay muchísimas que vigilar. Pero mogollón. Entonces bueno. Enhorabuena a los premiados. Baje siempre estaba dando muy buenas cosas. Creo que todavía le queda un poquitito. No mucho. Pero ya ha gastado bastantes vidas. Dask también. A ver. Porque creo que puede meter un latigazo por lo menos a la zona de 381. Y Coti. Coti. Por aquí otro 11%. Muy bien. Recuperándose. Intentando ahí a ver si llega a la zona de 505. Que bueno. Realmente. Primer día que llegara de 469. Más o menos. 469. 468. Ahí hay. Bien. Kusama. Bien. 10%. Cómodo. 10 y pico también. Ahí. Está intentando sobrevivir. Acro. Muy bien. Acro está haciendo un movimiento muy muy bueno. Muy bueno. Creo que se va a ir. De momento. Está en esta zona. Claro. Yo creo que la va a pasar ya. Y se nos va a ir a los 94. Pero vamos. Pero volando. Tiene toda la pinta. Mana muy bien. Un 9 y pico por ciento. O sea. Hay grandes beneficios contra Bitcoin. En el día de hoy. Por la bajada que ha tenido. Es normal. Y esto es. Esto es matemática pura. Es decir. Bitcoin baja. Y los demás se han lanzado a meter dinero contra. Contra Bitcoin. Ya está. Ya está. Ese es todo el misterio que tiene el mercado. Ahora. ¿En qué momento lo va a hacer? De esta manera. Eso es lo complicado. ¿Vale? Así que bueno. Nos despedimos con Bitcoin. Esperando que no pierda esta media de 200. Si la pierde. Que sea. Hasta la zona de 4.000. 42.350. Aproximadamente. De ahí para arriba. Y que podamos tener. Otra semana. Espectacular. Como las últimas que estamos teniendo. Así que bueno. Nos quito más tiempo. Y como digo siempre. Invertir. Con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompaña. Os acompaña.